El gasto de mantenimiento, cómo los va a haber, igual que los hay actualmente. Cómo los edificios o las obras también se llevan así de partidas. Cómo luego hay gastos diarios, los propios de la propia Quinta de Muti. Vamos a ver que la mayor parte, en este caso concreto, que es la que se llevan los pintores, esta gran parte del queso, se mantiene en la segunda parte de la expedición. Pero bueno, este tipo de elementos nos permite al menos compararlas. Y si lo hacemos por otro tipo, en este caso, de proyección, entre las dos partes de la expedición, la que está en Mariquita y la que está en Santa Fe, también podemos ver cómo a partir del cambio, la que sube exponencialmente la de los pintores. Los gastos, fíjense, el resto suelen ser prácticamente iguales, pero la de los pintores cambia. Claro, esto va totalmente, totalmente de acuerdo con lo que sospechábamos muchos, que a partir de los años finales de Mariquita, se le está metiendo prisa, se le está metiendo prisa desde la corona. Se le está recordando a Mutis, en este caso, un expedicionario, un científico, que no está allí porque diríamos hoy por su cara bonita, que está porque está gastando dinero en un proyecto y no está mandando resultados, como bien nos decía antes Paloma Blanco. No le están mandando resultados, le están diciendo, ¿dónde están tus láminas? ¿Dónde está, diríamos, tu trabajo de este año que no te renuevo tu dinero? Claro, ¿qué tiene que mandar? Láminas. ¿Qué hacemos? Contratar más pintores. Fíjense cómo la propia distribución del gasto nos ayuda a entender cómo funciona la expedición científica. ¿Unos pintores para qué? Pues para que pinten láminas corriendo, que llega el nuevo V-Ray y le tenemos que enseñar láminas. Entonces, vamos a derivar las partidas hacia los pintores, pues tenemos que entregar algo, tenemos que entregar láminas. Bueno, luego, como les decía, año por año también, los 25 años hemos ido haciendo también el gasto diario. Les he traído a modo de ejemplo solo uno, no les voy a aburrir con los 25 años. ¿En qué se gasta el dinero en la expedición científica? Pues se gasta en pan, se gasta en leña, claro, estamos en el siglo XVIII, se gasta en carne y azúcar, pero también se gasta en velas y jabón. Bueno, esto un poquito a título de visión de cómo todos estos discursos luego en la práctica, en el estudio del seguimiento del día a día, nos permiten ver este tipo de trabajos prácticos que yo siempre animo a los estudiantes que, bueno, pues que hay muchas maneras de trabajar las expediciones científicas. Y la última reflexión, que es la que ya veo que andamos casi fuera de tiempo, que es la que a mí personalmente me parece encima más difícil, más dura de entender, o quizá porque todo lo que tiene que ver con conceptos en este mundo donde últimamente nos movemos todos, ¿verdad?, con los iPad, los PowerPoint, ¿verdad?, todo este tipo de cuestiones, intentar que conceptualicemos, intentar que pensemos un poquito sobre lo que estamos hablando, nos cuesta a todos a mil primero. ¿Por qué les digo esto? Pues la otra pincelada tiene que ver con temas de sanidad y tiene que ver con unas epidemias, que son las viruelas, y tiene que ver también con las medidas que se hacen contra ellas, medidas en las que, de nuevo, las expediciones científicas tienen una labor muy importante. Muy bien, desaparece por un doble sentido, porque en parte de estas expediciones tienen que ir por donde el territorio de Granito, donde él ya se encuentra luchando contra la viruela, y pone una parte importante del gran proyecto, o un nuevo proyecto español, que forma parte de las expediciones científicas ilustradas, aunque ya sea del siglo XIX. Susana Ramírez, que es una gran especialista de la expedición filantrópica de la vacuna, siempre lo dice, mi expedición es el XIX, pero forma parte de esas expediciones el XVIII. Una aproximación, como les digo, conceptual, que nos va a permitir, por un lado, profundizar en el papel institucionalizador, es decir, un fenómeno canalizador de la implementación de estructuras científicas, la institucionalización, en un segundo momento delimitar los agentes que intervienen en el proceso epidémico, ¿qué agentes están interviniendo? ¿Son los mismos que estamos hablando de ciencia o son otro tipo de agentes? Valorar también el papel del individuo como fenómeno en el proceso histórico, a través de la lucha contra la enfermedad, y estudiar la repercusión que estas epidemias de viruela tienen en la sociedad americana, como desde una inspección científica, nos vuelve a servir, es de elemento para estudiar la sociedad. Repito, una epidemia, una enfermedad de las viruelas, que causa terror en el XVIII. Y ese terror, ¿cómo se lo explico yo a ustedes ahora, 200 años después? Para entender por qué hay esa, diríamos, movilidad en torno a la viruela. Yo les decía esta mañana, yo no sé o qué, no sé si les comentaron, que estaban eligiendo uno de los grupos de los cursos de este año, del verano, para hacer el experimento con la nueva vacuna que van a inventar con el SIDA. ¿Se lo han comentado los organizadores o no? Porque han ofrecido voluntarios a este grupo. De hecho, nos van a vacunar con la nueva vacuna del SIDA a todos los participantes de este grupo. Pero bueno, el problema, ustedes saben que las vacunas están estudiadas, no hay ningún problema, yo creo que no hay ninguno que se oponga, ¿no? O alguien, están todos, todos se van a oponer. ¿Se pueden oponer dos o tres? Se pueden oponer dos o tres. Fíjense que esta broma, y disculpen, la suelo hacer con mi sistema de doctorado, y algunos se los han llegado de un día. Bueno, se ha salido la puerta y se ha encontrado lo que es seguridad, obviamente. Para mi compadre, que es una académica, que es mi caso, hablemos seguridad, los que vienen a la puerta, claro, la vacuna está realmente pali. Digo, pues imagínense, si el siglo XXI, con los hablantes que tenemos, todos sabemos que una vacuna, obviamente, no es que viene mal, que estamos en el siglo XXI, pues que no sería en el siglo XVIII. Deciros de pronto, vamos a vacunar, porque eso que es la vacuna. No, pero vamos a entrar en el cuerpo, la enfermedad, ¿cómo viene el cuerpo la encarcelada? Hoy, para todos, conceptualmente, la asignamos, que los procesos de una vacuna. Pero, conceptualmente, en mi institución existe esa idea, de que la enfermedad, en día de tres años, me va a proteger. Fíjense, pues esa es el pánico, esa es la, diríamos, realmente, el terror que se le tiene a la viruela, y en ese clima de terror, es en el que tenemos que entender la labor de estos expedicionarios, tanto el de Muti, como los de la expedición de la vacuna, que llegaban a pueblos que se encontraban vacíos. Entonces, fíjense que ya me ha dicho aquí este compañero, ¿verdad? Que yo me opongo, me ha dicho rápidamente. No, yo he dicho que me pongan todos los tífonos. Ah, que me pongan todos los tífonos. No, 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 me he callado, que si después aprobar la efectividad de la vacuna y me van a repartir unos negros por ahí. Unos negros por ahí, ¿verdad? Bueno, como les decía, la lucha contra la vacuna, y voy a ir acabando, de resubritiente e institucionalizadora, yo creo que está muy referenciada, hemos trabajado sobre institucionalización, sobre otros puntos, sobre otros elementos, con Andrés Galera, desde hace años, pero creo que en el caso de la viruela y de la vacuna nos ayuda a entender esa potencialización de la institucionalización en el 18, en ese sentar las bases de lo que consideramos que son nuevos espacios institucionales, algo que tampoco nos hemos movido hasta ahora en el 18 americano, desde una doble perspectiva. Por un lado, los planteamientos teóricos, que son los que llegan desde luego desde Europa, pero también la práctica médica, que es la que se realiza en el continente americano. Por lo tanto, diríamos, no se trata de hacer un análisis científico, no se trata de valorar si vacunamos bien o no vacunamos, no se trata de ver si esto es eficaz o no eficaz, sino de abordarlo como fenómeno canalizador de la implantación de nuevas estructuras, algo que les gusta a nuestros compañeros sociólogos y que muchas veces los historiadores olvidamos de cómo todo esto nos ayuda. Por lo tanto, me parecía muy importante la originalidad, les traigo hoy el otro ejemplo, estos son algunos de los reglamentos que se hacen en el continente, este precisamente me llama, les he traído por curiosidad, porque tanto hablamos siempre en calle de Mutis, y este es uno de los reglamentos de la conservación de la vacuna que se conserva, está en el Archivo Nacional en Colombia, en Bogotá, el Fondo Pineda, que es exactamente el Fondo Mutis, forma parte de las colecciones que tenía Mutis, y es el Fondo Mutis, que es el Fondo Pineda, ahora en el Archivo Nacional de Colombia. Es el tratado que llevan los expedicionarios, el histórico de la vacuna, en este caso la traducción que se hace de Mogotá de la Sarte, como les digo, quizá la especificidad que tienen de esa expedición, que dirigen Misi y Salvani, es ese santo cuantilí cualitativo que producen las expediciones españolas, es decir, ya no estamos hablando como otras expediciones científicas de un proyecto de conquista de tipo tradicional, ni siquiera como estas otras expediciones científicas que intentamos catalogar, estamos hablando de otro tipo de conquista, la conquista de la erradicación de la enfermedad, la conquista de combatir y prevenir una epidemia, la de la apuesta por la salud pública, y en este caso concreto, como digo, el papel de la institucionalización aparece muy presente. Les decía antes que en esta apuesta de la corona española por la salud, aparece entremezclada con distintos aspectos de la sociedad americana, con distintos agentes. ¿Qué tipo de agentes nos podemos fijar a la hora de trabajar en una expedición como esta sanitaria? Pues por un lado, el que compete en las normativas oficiales, que salen de la corona, hoy diríamos las medidas del gobierno, es el nivel que aparece más homogéneo, es el primer nivel donde vamos a encontrar esos objetivos de nuestros gobernantes y esas disposiciones oficiales. Un segundo nivel vamos a encontrar otro tipo de agentes, en este caso los de la administración virreinal, ya en el continente americano. Aquí se van a compartir muchas de las orientaciones que dan los gobernantes españoles, pero también se van a aparecer las propias reglamentaciones sobre el terreno, es decir, las autoridades virreinales se van a adaptar también a las distintas realidades que encuentran en el territorio, distintos subgrupos por las distintas instancias gubernativas, pues cabildos, especialmente los cabildos, los gobernadores provinciales. Un tercer nivel de estos agentes sería el que tiene el grueso de la población americana. Por un lado también podemos distinguir entre el que tienen las familias, diríamos distinguidas, y los propios médicos que van a tener una cierta formación y van a formar un subgrupo diferenciado y se van a utilizar como ejemplo. Es decir, si sabemos que vamos a ir a una población con esta vacuna y la gente sale corriendo, ¿cuál es el ejemplo que vamos a dar? Intentar convencer al notable, a la persona importante del lugar que se vacune. Si el médico del lugar, si el alcalde del lugar, si el que está al frente de la Diputación del Cabildo se vacuna, hombre, pues la gente que tiene menos conocimiento se va a sentir más fiable. Y sigue un poquito lo que se hace en España, cuando el propio Carlos IV empieza vacunando a la familia real, para ponerlo de ejemplo. Lo que pasa es que todos sabemos lo que dice la sociedad madrileña, que se vacune más veces Carlos IV. Yo le doy mis vacunas y todas las que hagan falta, ¿verdad? Pero bueno, este ejemplo se intenta hacer en el caso concreto de Nueva Granada. Y les decía al final que antes también resaltar el papel del individuo como fenómeno en el proceso histórico no es con esto mi interés ni mi intención volver a una historia de los personajes, ni de las batallas, ni las historias clásicas individualizadas frente a las teorías sociales. No, pero cuando les estoy hablando de componentes sociales también les quiero hacer recordar que para nada estoy negando la figura del individuo en el proceso histórico. Y en el caso de Mutis es evidente porque está detrás de la mayor parte de estas reglamentaciones que vamos a encontrar. Y vamos con la última pincelada. Bueno, aquí les traje, por ejemplo, como en la época ya también podemos ir viendo cómo se sigue muy bien el desarrollo en este caso de las pústulas del virus, de la viruela. Una expedición también, el tratado en este caso de la traducción española, como les he dicho. Creo que había el gráfico final de la expedición. Una expedición realmente ambiciosa que abarca prácticamente el territorio, toda la costa occidental del territorio americano y que luego sigue hacia Filipinas con Balmis, perdón, sí con Balmis. Salvani va a ser quien baja hacia abajo, bueno, dentro de los distintos ramales de las expediciones. Que eso es lo que también hace que luego algunos hablen de 40 expediciones y otros hablen de 21, de 22. Si contamos una cada una, tendríamos ahora mismo aquí siete expediciones, cuando normalmente hablamos solamente de una expedición. Como les decía, acabo con la última reflexión que tiene que ver con ese peligro que supone la viruela y ese peligro del que les he intentado antes mostrar. Y como ese terror y ese irrealmente, porque la viruela hace unos estragos enormes. Hay un dicho popular, cuando vamos a España y a Colombia siempre nos recuerdan. Dice, la viruela acaba con aquello que no pudo acabar la espada del conquistador. Dice, Jiménez de Casada es el enemigo público número uno de la historia colombiana. Hablar de la viruela era prácticamente mucho más terrorífico aún que la espada del conquistador. Como digo, ante el peligro que supone la viruela, la decisión de tomar medidas preventivas antes de la llegada y, por lo tanto, antes de que haya contagio, va a llevar a adoptar esas dos técnicas. Primero la inoculación, después la vacunación. La polémica que genera la aplicación de este principio, el principio inoculador o vacunador, como les ya adelantaba antes con esa broma, entre comillas, que les hacía, se puede dividir de tres prismas. Por un lado, el propio carácter médico. Es decir, se trataba de saber si había que inocular, de qué manera inocular y con qué precauciones. Por lo tanto, técnica médica. La segunda mirada tiene que ver con un carácter mucho más ideológico. Es decir, la idea de que la naturaleza se puede modificar, esas epidemias tradicionales que acaban con la población a grandes estragos, se pueden modificar con la aplicación de una técnica. Fíjense, repito, que aquí estamos hablando de una propuesta ideológica. Una técnica puede hacer cambiar el curso de la naturaleza. Y la tercera, la cuestión psicológica, obviamente. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser el primero en experimentar una nueva práctica. Una práctica, como les adelantaba antes, que consiste en introducir parte de la enfermedad como medida preventiva. Por lo tanto, creo que el combate contra la viruela, fruto también de estos expedicionarios españoles, dentro de este marco general de las expediciones que llegan a América, nos permite abordar la medicina y nos permite abordar también la sociedad americana en un proceso de transformación. Es decir, frente a unas sociedades que tradicionalmente han sido pasivas, vamos a encontrar una serie de medidas preventivas, que es lo que yo vengo mirando como una defensa activa. Es decir, es una apuesta a las propias sociedades por prácticas, por métodos más audaces, tras los que aparece, y yo creo que esto sí nos ayuda a ver, ese cambio de mentalidad en la sociedad americana. Por lo tanto, las expediciones también nos sirven para estudiar este cambio de mentalidad. Un cambio efectivo que va a tener continuidad con las nuevas prácticas. Y ya quisiera terminar, para señalar, para ir terminando en esta especie de resumen acelerado que les he intentado hacer, de que poner la mirada desde el punto de vista histórico en la labor de nuestros viajes y nuestras expediciones científicas a lo largo del XVIII, no lo hacemos de ninguna propuesta, diría, nacional de la historia de aquellos años, ni tampoco estamos, yo creo, proponiendo, y se lo digo ahora de antemano, ninguna revisión nacional de nuestra historia, ni tampoco pretendo hablarles de una hipotética edad de oro de la ciencia española, tampoco pretendo incluirles en un nuevo capítulo de la polémica de la ciencia, saben la polémica de la ciencia española, aquella que enfrentaba, ¿verdad?, a Masón de Maubilié con su famoso artículo en la enciclopedía, sobre las deficiencias científicas españolas, ¿verdad?, cuando acaba los españoles, ¿qué han hecho de la ciencia?, es decir, estos han tenido curas, Inquisición y poco más, ¿verdad?, digo, por lo tanto, no intento de nuevo revivar esa polémica, de hecho, Javier Puerto, otro gran especialista, compañero nuestro, ha señalado desde hace tiempo, cómo la ilustración realmente hoy, con los ojos de nuestro estado actual de conocimiento, no representan el mayor esplendor de la ciencia española, ni siquiera puede considerarse quizá el periodo histórico durante el cual el estado presta mayor interés al desarrollo científico, tampoco quizá sea el proyecto más original que haya tenido nuestro país, pero, a pesar de todo, siguen recogiendo una serie de actuaciones, siguen recogiendo una serie de propuestas que, más allá de su propio interés científico, hemos considerado que debemos estudiar. Esta ilusión quebrada, con esa frase tan maravillosa que tituló uno de su libro Javier Puerto, esa frase que todos queríamos para alguno de nuestros libros, la ilusión quebrada, cuando hablaba de todos estos fenómenos de esos años, nos dice cómo, finalmente, todos estos proyectos, ¿verdad?, no nos interesa tanto si triunfan o no, porque nos interesa realmente son las prácticas y los cambios y los movimientos, lo que nos aporta el movimiento y, finalmente, al conocimiento social de estas expediciones, más allá de que triunfen o más allá de que fracasen. Es decir, no hacer una historia solamente del científico que ha triunfado, sino del científico que ha realizado cosas. Yo recuerdo experiencia personal con una persona hoy fallecida, creo que falleció, en su momento director del jardín botánico, que cuando yo empezaba a trabajar sobre Múltiples me decía, pero ¿para qué trabaja sobre este señor? Si este ni es científico ni es nada. Bueno, si es científico o no, ha contribuido a una parte de nuestra historia, a una parte de una gestación del conocimiento y creo que con ello debemos trabajar. Por eso creo que estos elementos que les acabo de presentar hoy son estas tres maneras de abordar las expediciones. Por un lado, intentando hacer una tipología, que creo que es necesaria y espero que algunos de los estudiantes que estoy viviendo aquí se animen alguna vez a seguir trabajando sobre ellas. O bien, a través del referente concreto de cómo se trabaja el día de hoy de la expedición, que a veces es duro, porque no lo podemos bajar todo de Internet, no lo podemos descargar de Google, cogerle gajos, le gajos y le gajos a lo largo de 25 años de expedición del siglo XVIII o a través de plantearse nuevas miradas, nuevos elementos, como puede ser lo que hicieron nuestros expedidores de la vacuna. Por lo tanto, digo, estos nuevos elementos que nos ayuden a constatar estos cambios sociales. Ningún momentos en los que no he entrado con ustedes, pero que eso va a quedar, por supuesto, para futuras intervenciones, ahora en este año de conmemoraciones, cuando en estos territorios americanos, estamos hablando finales del XVIII, estamos hablando de principios del XIX, son movimientos, son tiempos políticos donde se están asentando nuevos rumbos, donde tras la invasión napoleónica de la península, que tampoco hay que olvidarlo, otra cosa que recuerdo nuestros compañeros americanos, tras la invasión napoleónica de la península, se van a empezar a plantear, a cuestionar esa separación de la metrópoli, que va a dar lugar a una configuración en Nuevas Repúblicas, unas configuraciones en las que parte de la historia, sobre todo la historia liberal, que se ha hecho a lo largo del XIX en las repúblicas, inciden mucho en toda esa parte anterior que tiene que ver con la independencia, las expediciones, etcétera, pero que creo que forman parte de otro debate, es el debate político que creo que veremos el año que viene, hasta qué punto tienen que ver o no las expediciones científicas con la independencia, lo que sí está claro es que coinciden, coinciden con ese momento independizador y que va a dar lugar también a que muchos de esos materiales, como bien explicaba antes Paloma Blanco, pues no lleguen a publicarse, porque van a llegar a España en un momento en realidad que nuestro país, invadido por las tropas napoleónicas, no va a estar pensando en publicar esos materiales. Muchas gracias, solo quiero aburriles más. Ya me he olvidado, perdón, pues si a alguno le gustan estos temas, también les suelo traer a los que me gustan del doctorado les propongo, y a ustedes también se los voy a proponer, porque es un librito que encontré, ni es conocida mía, ni tengo que ver nada con ella, ni llevo comisión, con ediciones B. Es un librito que publicó el año pasado, Modena Arteaga, es una novela basada en los elementos y hablando de la vacuna, de la expedición de la vacuna, en este caso concreto, Ángeles Custodio, los niños, que se empleaban para transportar, en este caso, el virus de la vacuna. No teníamos nevera, ni teníamos nada como hoy en día, se iba transmortando de brazo en brazo. Bueno, pero la novela es preciosa, Ángeles Custodio, que tiene que ver, una novela, una manera distinta de acercarnos al conocimiento, que no ha mirado legajos, que no ha mirado, digamos, a los científicos, pero que interpreta una nueva manera de presentarnos la vacuna, una novelita de Modena Arteaga, ediciones B. No llevo comisión.